De inmediato, declaraciones del canciller de la República, Jorge Arreaza, desde las Naciones Unidas. El canciller de la República, Jorge Arreaza, desde las Naciones Unidas. El canciller de la República, Jorge Arreaza, desde las Naciones Unidas. El canciller de la República, Jorge Arreaza, desde las Naciones Unidas. El presidente Pence dijo que Venezuela o Cuba no debería estar en el Consejo Humanos de la Reyes. El único país que no debería estar en el Consejo Humanos de la Reyes es los Estados Unidos. Se viola los derechos humanos en todo el mundo, no solo con guerras, con bombas, con sufrimos, con presiones ilegales, con tortura. Es increíble, y en los Estados Unidos también hemos visto una lista de violaciones a los derechos humanos en su propio país, especialmente contra los pobres, especialmente contra las comunidades afroamericanas. Bien, veíamos allí parte de las declaraciones del canciller de la República, Jorge Arreaza, tras su mensaje ante las Naciones Unidas. El canciller en este mensaje que daba hace algunos minutos aseguraba que la Organización de Naciones Unidas ha sido atacada y ofendida una y otra vez por poderes arrogantes que imponen sus reglas del juego, haciendo referencia al discurso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Por su parte, también el canciller indicó que rechaza el terrorismo en todas sus modalidades, puesto que quienes lo ejercen procurarán el control de recursos naturales estratégicos, utilizando para ello la fuerza militar sin compasión. Agregó, además, que el país también se opone tajantemente a la existencia de armas nucleares en nuestro planeta. Su posición somete a la humanidad angustias y riesgos injustificados e inimaginables. El diplomático también agradeció al secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, por su esfuerzo en encontrar una solución pacífica y satisfactoria a la controversia territorial entre Venezuela y Guyana. Sobre el tema del narcotráfico, Arreaza aseveró que Venezuela no es un país productor de droga. Las instituciones internacionales así lo certifican. Colaboramos de manera soberana en todos los países vecinos y no vecinos en la lucha contra el narcotráfico. Sobre el tema de sanciones, Arreaza también señaló que funcionarios venezolanos están en la obligación de denunciar ante el mundo que nuestro pueblo ha sido amenazado por el presidente Donald Trump con la fuerza militar más poderosa del mundo. La administración Trump también impuso sanciones ilegales a nuestra economía para hacer sufrir a nuestro pueblo. Rechazó al tiempo que señaló que Venezuela siempre procurará el diálogo con el respeto mutuo con Estados Unidos. En este sentido, consideró que la Organización de Naciones Unidas debe generar mecanismos efectivos de neutralización a los ataques del unilateralismo dictatorial, haciendo referencia al gobierno de Estados Unidos. El canciller también señaló que condenan todas las sanciones contra Rusia e Irán, especialmente la extensión del criminal bloqueo contra la hermana República de Cuba y que refleja los nuevos aires de lateralismo estadounidense. Fueron parte del mensaje que el canciller de la República ha dado frente a esta Asamblea de la Organización de Naciones Unidas. Y la irracionalidad. Y aquí es un país soberano construyendo su propia democracia socialista y estamos abiertos a tener un diálogo. Pero si nos atacamos, nos responderemos en el mismo campo en el que nos atacamos. Nos esperamos que nunca suceda de nuevo. Bien, el canciller de la República, Jorge Arreaza, durante su participación en el 72º periodo de sesiones, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas tomó derecho de palabras y desde allí también aseguró que los Estados Unidos no merecen pertenecer al Consejo de Derechos Humanos de esta organización. Arreaza reiteró la denuncia de que Venezuela fue amenazada por Estados Unidos el pasado mes de agosto. El presidente Donald Trump usó esta tribuna construida para la paz para anunciar guerras, amenazando y juzgando a placer. Amenazas como si tuviese poderes dictatoriales absolutos sobre los Estados soberanos. La ONU es irrespetada por factores de poder que pretenden imponer las reglas de la guerra y el sufrimiento destacó Arreaza. El 9 de marzo del año 2015 se declaró a Venezuela una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Semejante argumento absurdo, ¿no? Y bueno, eso abrió las puertas para que ahora este gobierno extremista, supremacista, ataque permanentemente a Venezuela. Y a pesar de ello, la diplomacia bolivariana de paz se fundamenta en el diálogo. Agotaremos todas las instancias de diálogo y ojalá que surja algún vocero, alguna puerta que se abra para poder decir la verdad. Ojalá el presidente Maduro pudiese visitar al presidente Trump. Ojalá yo pudiese hablar con el secretario de Estado. Hasta ahora no ha sido posible, pero nuestra voluntad está aquí. Pero insisto, si nos atacan en el campo que sea, responderemos con fuerza en la defensa de nuestra patria y de nuestro pueblo en el campo de sea. Y estas últimas sanciones solo son unas pretendidas sanciones más para justificar, para armar un expediente en la opinión pública contra Venezuela, para ponernos a nivel de otros problemas superiores que no tienen ningún sentido y que tratan es de confundirlos ustedes, señores de los medios de comunicación, para que ustedes a su vez, en un proceso de alienación mediática, confundan al pueblo estadounidense. Señor canciller, señor canciller, Jorge Gestoso del Telesur, usted dijo que la ONU es la casa de la paz que fue profanada y respetada y ofendida, califica y denuncia el descaro y la apocresía política del presidente Trump, el unilateralismo dictatorial, y le pide o espera que las Naciones Unidas, dice usted, puedan neutralizar estas medidas cohesitivas de Estados Unidos. No está, según los analistas, en la casa equivocada porque Naciones Unidas pasó a ser un instrumento a través del Consejo de Seguridad de Estados Unidos para seguir sancionando a Venezuela y es un tanto inocente pensar que lo van a ayudar acá. El multilateralismo ha impedido muchas guerras, ha neutralizado muchos intentos de agresión y nosotros creemos firmemente en ello y en los principios de la Carta de Naciones Unidas. Quienes están en la casa equivocada son los gobiernos como el gobierno de Estados Unidos, que incluso, en nuestra opinión, no cumplen con los más elementales criterios para pertenecer a Naciones Unidas, ya que no respetan ni el más elemental artículo y principio de su Carta Fundacional. De manera que es a ellos que habría que preguntarles por qué insisten en pertenecer y en dañar a las Naciones Unidas y en ofender a Naciones Unidas si no creen en el multilateralismo. ¿Y el señor Presidente, a los foros internacionales para seguir denunciando estas sanciones y estas medidas a Estados Unidos? Absolutamente. Donde podamos denunciarlo, lo vamos a denunciar y, como hemos dicho, con mucha firmeza, pero siempre con el corazón abierto para el diálogo. El pueblo de Estados Unidos es nuestro amigo. Nosotros queremos, admiramos y respetamos los aportes que en cultura, que en ciencia, que en organización social, este pueblo le ha dado a la humanidad. Ahora, su élite gobernante y especialmente esta élite gobernante supremacista, racista, está atacando, en primer lugar, al pueblo de Estados Unidos. Pero además, como efecto colateral, así que es un término que le gusta mucho a los guerreristas en el mundo, afectan a pueblos como el venezolano. There's a question in English. Joseph Klein of Canada Free Press. Could you, in English, respond to this question, please? President Trump, in his speech, talked about what he viewed as the failure of socialism and that actually your Venezuela's economic performance demonstrates the failure of the socialist ideology. Could you comment on that, please? Thank you. That's very sad because, you know, those ideological differences nowadays have no sense. We have to respect each model. We have to respect the principles of the United Nations. Capitalism is the system that is destroying the whole world, that is almost trying to disappear humanity in the world. We have a socialist proposal. We don't believe in capitalism. But President Trump, as Richard Nixon, as Joseph McCarthy, is trying to resuscitate the Cold War against Venezuela, against Cuba. And that's unacceptable. No, those times are over. We have to look to the future. The world is in trouble. The climate change is bringing a lot of trouble to many countries in the world. We don't want wars. We don't want different ideologies to separate each country from the other. We have to get together in order to help the nations and the peoples of the world. Thank you very much. Can we get one more in English, please, Mr. Minister? We've all...